¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Bueno, hace un rato se actualizó la tienda y como pudimos ver solo aparecían paquetes. Esto se debía a un error que había con la tienda según lo que publicaron hace un rato. Lo bueno es que este error ya se corrigió y la tienda ya tiene algunas secciones. Nos recuerdan que esta madrugada tenemos actualización. En pantalla como siempre les dejo el horario aunque ya subí el video con este horario. Podemos ver que las secciones de la tienda son las mismas de hace un par de días. Se mantiene esto, las tortugas, bueno esto volvió hoy, esto creo que también volvió hoy o estaba. Me parece que estaba o lo vi antes de ayer, no sé. Hay cosas que se van un día, vuelven al otro, muy raro. Pero esto sí que volvió y bueno, por acá se fue el McLaren, volvió el ciclón, volvió esta batería y algunos temitas de improvisación. Después puros paquetes. Y como ya habrán visto, esto lo publiqué cuando básicamente salieron solo los paquetes. Ya acá nos podemos dar una idea de que los paquetes tienen un precio, volvieron los paquetes en principio, estoy viendo esto desde Xbox Argentina. Y podemos ver que además de volver, volvieron con un aumento de precio. No solo los paquetes, si nos pasamos a lo que son los pavos, podemos ver que también aumentaron los pavos. Lo curioso es que de momento el club no aumentó, siguen 680 y pico pesos argentinos. Que con los impuestos y todos, no llega ni al dólar eso. Para mí que se les pasó y en cualquier momento modifican también el valor de eso. Para redondear ahora a 13.500 pavos, podemos ver que son 50.000 pesos argentinos. A esto hay que sumarle un 60% de los impuestos. 60% de 50.000, ahí tienen. 30.000 pesos más. Así que son unos 80.000 pesos aproximadamente, lo que hay que pagar. Obviamente esto, grabando el video hoy, quizás en unos meses, en unos años, el porcentaje de impuestos bajas sube, pueden llegar a aumentar los precios de la propia tienda de Fortnite. O cuando quitaron los paquetes y esto de los pavos de la tienda que publiqué el video, mencionaba que podía pasar esto y sí, terminó pasando. Es que era algo cantadísimo la verdad. Pasando a otra cosa, se publicaron las notas del parche de Fortnite Lego. Esto en relación a la actualización 28.30 que vamos a recibir en un par de horas. Como siempre, esto es bastante extenso, con puntos específicos, corrección de errores y demás, así que para quien le interese ver todo esto más detenidamente, les dejo el enlace en la descripción. Mencionar así por arriba que se agregó lo que es la mecánica de pesca. Obviamente de la mano llega la caña. Acá nos dejan los ítems que necesitamos para fabricar cada tipo de caña. Tenemos desde caña común hasta caña de pescar épica. Por acá nos dejan el listado de los diferentes tipos de pescados que podemos pescar. La verdad que hay unos cuantos, desde el pescado naranja hasta el pez picante fundido. Comentan que el tipo de pez que se pesque depende del biome y del tipo de agua en el que se ponga a pescar. Pero también el momento del día y el tiempo que haga. Dominar el arte de la pesca pescando la versión legendaria de cada pez. En un futuro implementaremos la manera en la que se puedan exhibir los pescados. Llega el ítem procesador de alimentos o de comida. Con este se pueden convertir los pescados que pescamos en filetes de pescado. Desbloqueen la receta del procesador de comida al fabricar o usar un aserradero. Los filetes de pescado no son los únicos productos de mar que pueden comer. Con una parrilla también pueden preparar platos como el pescado frito ahumado o el sushi de pez, escudo negro y azul. También llegó el ítem balde de carnada. Tiren carnada al agua para crear un lugar de pesca. Obtengan carnada de un balde de carnada. Que dispone de 4 rarezas que pueden fabricar. Cuanto más alta la rareza del balde tendrán mayor probabilidad de atraer peces. Acá nos dejan el listado de todos los baldes y los ítems que pide cada uno para fabricarlo. Tenemos desde balde común hasta balde de carnada épico. Llega la arena y el cristal. Comentan que ahora se puede fabricar cristal con arena en un banco de fabricación. También llegó el ítem catalejo. El catalejo es una herramienta telescópica que aumenta lo que ven a lo lejos. Desbloquean la receta del catalejo al añadir cristal al inventario. Y tener un banco de fabricación en el mundo. Después como pueden imaginar pueden fabricar un catalejo en el banco de fabricación. Dejen seguir por la brújula, o sea que llega el ítem de la brújula. Si fabrican una brújula ya no necesitarán el mapa para eso. La brújula incorpora un sistema de navegación básico en el HUD para indicarles hacia qué indirección están orientados. Desbloquean la receta de la brújula al añadir cristal al inventario y tener un banco de fabricación en el mundo. Tienen que añadir sistemas de navegación y marcadores de mapa al HUD. Entonces fabrican la brújula avanzada, cuya receta se desbloquea de la misma forma que la brújula normal. Nuevas opciones de aldeanos. Los amantes de la pesca, pescadora y Bob también pueden llegar. Hay colgantes nuevos que se pueden descubrir y fabricar en el transcurso de la aventura. El colgante de reflejo devuelve una parte del daño que recibe al atacante, mientras que el colgante rompeolas aumenta la velocidad de nado, por lo que nadarán más rápido cuanto más colgantes rompeolas tengan equipados. Necesitan diferentes peces para fabricar estos colgantes. Comentan que estas skins van a recibir su estilo Lego. Airie, Iron Man Zero, Loser Fruit, Max el Máximo, Ninja. Creo que ayer vimos también a Flakes, ¿no? Otro creador de contenido, así que no me extrañaría que algún otro creador de contenido de la serie de ídolos también reciba el estilo. Y bueno, acá dejan una lista de corrección de errores, jugabilidad, estabilidad, física y IVU. Pueden pausar el video y leer todo esto desde acá o simplemente presionan el enlace que les dejo en la descripción que los trae a este documento. En fin, de momento eso sería todo por ahora.